bueno la pregunta fue cómo hacer la cubierta a este teatro huemul vamos a ver cómo resolver nos vamos a apoyar en base a estas imágenes las elevaciones que tenemos y en base algunas fotos que la información con la que contamos así que lo que yo voy a hacer primero es importar estas elevaciones apoyémonos en la foto así que voy a la elevación sur voy a traer la imagen en insertar importar imagen voy a traer la elevación sur la voy a hacer calzar más o menos porque es una foto de hecho viene incluso como un poco rotada entonces imposible que logremos la exactitud pero vamos a hacer algo voy a rotar un poco esta imagen a ver si la puedo en un grado a ver si se ve más menos recta bueno lo importante es que con esta imagen lo que voy a dar es con la forma de la cubierta con la posición más que nada voy a escalar la foto acá arriba scale primero que nada voy a medir una referencia voy a medir la altura del proyecto mide 914 entonces voy a escalar esta foto en base a esa altura scale entonces acá arriba voy a escalar desde un punto base voy a medir la foto hasta acá que donde yo tomé la medida de los 914 hasta ahí y yo le voy a decir entonces que mida 914 lo voy a escribir entonces ahí la imagen se achicó un poco y lo ideal es que quedó más o menos un cierto escalada no va a quedar exacta no va a quedar igual pero yo voy a tratar de hacerla coincidir al menos acá más o menos su centro con el centro de esto cosa de esto de que me quede más o menos la la posición de la cubierta voy a ajustar acá entonces por ahí entonces tengo más o menos la imagen tampoco nos ayuda mucho pero por lo menos nos ayuda a entender cómo está compuesta esta cubierta eso es lo que yo quiero dar quiero dar con esa forma quiero dar con acá hay fotos con eso quiero saber cuál cubierta es la que está al frente cuál es la que está en el costado más o menos para entender entonces me doy cuenta que tengo esta cubierta frontal tengo otra trasera y tengo otra superior entonces estaríamos hablando de tres cubierta voy a ir a la elevación este porque también tengo acá la elevación oriente que sería esta si está la entrada de acceso entonces para dar también con a qué altura más o menos llega a cada una así que voy a también traer la imagen para también apoyarme entonces elevación poniente oriente oriente perdón entonces elevación oriente ahí está voy a hacer lo mismo voy a escalar ya ya conozco la medida de altura entonces voy a escalar en base a esa altura que ya reconocí los 914 ahí se achicó un poco voy a moverla para ver si logro ahí más o menos encontrar una posición se nota claramente rotada así que voy a rotar un poco la imagen un grado más abajo solamente ahí se nota un poquito más más como que se ajusta no es cierto entonces voy a buscar acá una posición que más o menos se parezca voy a seguir moviendo yo creo que este esta estructura superior donde está la cubierta más alta yo creo que lo más probable es que esté entre los ejes D y el B más o menos justo en el centro entonces vamos a tratar de ajustar esto un poco ahí visualmente que se vea más o menos en el centro para dar con la forma esto es netamente para saber a qué altura están las cosas a qué distancia y todo ese tema así que tengo las dos elevaciones cargadas me van a ayudar a dar con la forma por lo tanto voy a revisar a continuación lo siguiente tengo entonces que tengo algunos niveles acá que van a empezar a aparecer se dan cuenta que estas alturas nosotros no las tenemos entonces voy a crear esos niveles esa nueva altura que van a ser básicamente el soporte para estos muros el soporte para la cubierta y la altura para otro elemento entonces voy a ir a arquitectura level voy a crear un nivel acá nivel nuevo le voy a decir cubierta ya me pregunta si quiero cambiar el nombre a toda la vista le digo que sí eso significa que ahora tengo una planta que se llama nivel cubierta y voy a crear otra más otra más acá donde empieza la otra cubierta ya a esa le voy a dar nivel coronación también me pregunta si quiero cambiar listo entonces ahora tengo dos niveles también que se llaman de esa forma esos niveles entonces los creé con la finalidad de que pueda yo visualizar y poder crear esos elementos voy a crear elementos en esas alturas por lo tanto necesitaba esa dimensión vamos entonces a crear esta primera cubierta la de acceso porque me doy cuenta que está en la puerta principal está acá más cerca en esta elevación y si veo en el costado sería esta ¿no es cierto? la que empieza en el acceso y se junta después con la de acá entonces voy a crear eso primero voy a ir al nivel 3 piso 3 no veo nada si te das cuenta no veo nada de abajo no veo los muros no veo ningún elemento inferior por lo tanto voy a activar que se vea eso voy a ir a las propiedades estoy en el piso 3 voy a ir acá donde dice underline voy a cambiar acá donde dice base level que es el nivel de base donde me va a mostrar voy a poner el piso 2 y al poner el piso 2 y aplicar voy a ver la referencia de los muros y los elementos del nivel anterior porque yo necesito saber donde va esta cubierta este es el nivel de acceso esa es la parte si yo veo acá esa es la parte donde va la cubierta entonces ahí la voy a crear piso 3 voy a ir a flor perdón voy a roof arquitectura roof voy a crear con roof la herramienta para crear la cubierta voy a dibujar un rectángulo simplemente con la forma de la cubierta pero si te das cuenta esta cubierta no va a quedar pegada al muro si yo veo acá la imagen veo que acá tiene una solera y si veo las fotos también se aprecia perfectamente que hay una solera acá saliendo entonces nosotros podemos crear esa solera simplemente haciendo esta línea más afuera le voy a dar unos 80 para probar y en los costados también tiene una solera así que también la voy a dejar de 80 entonces lo que hice fue dibujar un rectángulo simplemente 80 más afuera pero acá no acá no porque esta es la que se va a juntar con la otra de hecho lo que después vamos a tener que dar es cuánto más ese dentro es esto pero después lo definimos cuando tengamos los demás elementos creados así que por ahora solamente lo voy a crear así voy a volver a mi planta ahí estoy y lo que sí voy a hacer es voy a a esta línea si te das cuenta aparecen unos triángulos en cada línea de la cubierta esos triángulos pueden aparecer o puede que no si es que no aparecen hay que activarlos y si es que aparecen hay que trabajar con ellos que son la inclinación de cada línea si una línea tiene ese triángulo significa que tiene un porcentaje de inclinación o sea la cubierta va a estar inclinada si es que no la tiene no se va a inclinar va a ser recta como la activo o la desactivo tengo que pinchar una línea cualquiera de las cuatro y al pincharla acá arriba se me va a habilitar esta opción que dice define slope es la misma que está acá en las propiedades si yo la desactivo se sale el triángulo ahí se sale el triángulo y lo que hace es que esa línea ya no va a tener inclinación pero yo sí quiero que tenga porque mi cubierta sí es inclinada me refiero a eso que sí tiene la inclinación pero la de adentro no así que la de adentro a la que queda dentro del proyecto a esa se la vamos a quitar la quito y las demás la dejo ya vamos a crearlo primero para ver cómo queda y luego vamos a configurar cómo es que va a ser realmente voy a aplicar me pregunta si quiero ajustar los muros a la cubierta le voy a decir que no porque no quiero tener problema entonces voy a ir al 3D y se creó la cubierta vamos a cambiar algunas cosas primero que nada la cubierta por defecto que viene ahí tú vas a tener que crear el tipo de cubierta seguramente el tipo de teja que tiene arriba y todo eso yo lo único que voy a hacer es la voy a hacer más pequeña porque por defecto viene bastante grande y si veo en la elevación te das cuenta que en la foto voy a apagar la cubierta en la foto que hay detrás no se ve tan grande se ve de ese tamaño entonces lo que voy a hacer yo es hacerla más pequeña la cubierta como lo hago voy a tener que editar su tipo acá tú después acá en el material le cambias la textura yo la voy a dejar de 10 para probar ahí obviamente hay que duplicar hay que duplicar crear un tipo duplicar acá cubierta de tanto tanto y la dejas de 10 entonces ahí queda un poquito más ajustada lo otro también es configurar la altura la puedo mover pero no la vamos a configurar del todo todavía ojo porque nos falta la integración con la de adentro entonces cuando tengamos la de adentro vamos a terminar bien esta ok eso es una cosa otra cosa es que si tú miras desde abajo queda vacío ¿no es cierto? queda el espacio eso se completa con un cielo entonces yo puedo ir al nivel 3 voy a cambiar el tipo de vista hide the line ahí sí puedo ir al nivel 3 entonces y en sailing crear el cielo que es lo que tapa el techo lo que nos tapa el techo entonces apreté sailing me voy acá arriba sketch sailing que es para dibujarlo entonces igual puedo dibujar acá la forma la aplico y se va a crear un cielo se creó más arriba porque si lo toco se me fue acá que en el las propiedades tiene un desfase de altura de 260 hay que dejarlo en cero ahí entonces te das cuenta que ahora si miro me tapa la cubierta van a quedar ahí como chocando si te das cuenta quedan como chocando porque están ocupando el mismo espacio yo lo que puedo hacer es tocar el cielo buscar acá el botón en modify el botón join que es para unir join toco el cielo toco la cubierta y ahí me las va a juntar entonces ya no va a haber problema de que se estén chocando entonces ahí ya no veo lo que está arriba tapo lo que está haciendo entonces vamos a dejar hasta ahí esta de hecho cuando estés dentro tampoco va a ver la cubierta que esa es la gracia del cielo entonces vamos a dejar hasta ahí esta cubierta para hacer las demás que nos faltan y después las vamos a integrar todas entonces vamos a ir a la elevación oriente en este caso la elevación este en el programa para crear las que nos faltan la esta que creamos es la que sigue hasta acá entonces la que nos falta es esta y esta de arriba vamos a hacer la segunda para crear entonces voy a crear ejes para dar con esta forma porque si te das cuenta esta cubierta tiene la pendiente ¿no es cierto? y llega hasta acá y acá también tiene la pendiente y llega hasta acá tengo que dar con esa forma entonces ¿cómo doy con esa forma? voy a crear ejes acá para poder dar con esa forma entonces voy a ir a arquitectura voy a ir a grid y voy a crear un nuevo eje que pase justamente por ahí esto tampoco va a quedar exacto pero por lo menos nos va a dar la dimensión de donde está posicionado hasta donde llega ese ese elemento y el otro lo voy a crear donde termina entonces sería ahí entonces buen dato para ir conociendo entre los ejes H y el eje I que después tú le cambias el nombre va a estar mi cubierta desde una cara voy a ver desde la sur que está acá no es cierto y acá por lo tanto estaríamos teniendo que crear otro eje más otro eje pero a mí lo que me pasa es que esta imagen como la trajimos y es una foto y no está exactamente puesta me gustaría ajustar a lo que tenemos creado entonces voy a traer la imagen más adelante y a mí me tinca me tinca me tinca y si la dejo ahí más o menos se me ajusta a lo que sería el eje 3 y el eje 8 te acuerdas que no queda exacto pero podríamos tomar eso como referencia si ahora la llevo atrás podríamos tomar eso como referencia de que el eje 3 sea el fin de esto y el eje 8 sea el fin de esto porque lo más probable es que está asociado a los ejes pero como la imagen está pixelada está desescalada nunca nos va a quedar exacto entonces acá yo no voy a crear los ejes voy a tomar el 3 y voy a tomar el 8 como la forma de esta parte superior entonces para crear la cubierta la segunda la que está acá atrás vamos a tomar como referencia eso que la cubierta llega hasta acá y se corta en el eje 3 en el eje 8 y en la elevación del costado se corta en el eje i y en el eje h entonces vamos a hacer la segunda cubierta para eso para eso vamos a crear esta segunda cubierta vamos a ajustar su medida ya vamos entonces a ir al nivel que hemos bueno el nivel 3 en este caso no sirve porque va a partir en el mismo nivel nivel 3 y lo que voy a hacer entonces es crear una cubierta pero que tenga una perforación en los ejes que hemos creado porque la cubierta si yo la creo completa me va a crear por todo el espacio y yo sé que tiene una perforación en el medio entonces voy a crear en el nivel 3 otra otro techo otro roof si yo le doy a rectángulo por si acaso puedo darle un offset al tiro al rectángulo de 80 que le dimos a la a la solera y por ejemplo puedo tomar el rectángulo darle 80 y ahora seleccionar la forma de nuestro proyecto y te das cuenta que al tiro el programa va a reconocer va a ser ese offset de donde yo estoy tomando es una forma otra forma simplemente hacer el borde con línea y esa línea moverlo 80 más afuera como te salga más fácil pero el punto es que tenemos que crear esta cubierta completa la diferencia va a ser que le vamos a hacer una perforación en el centro y esa perforación dijimos que iba a ir entre el eje i y el eje h y el eje 3 y el eje 8 entonces voy a hacer esa perforación en los encuentros de ejes ahora si no va con offset el rectángulo eje 3 con eje h y eje i con eje 8 lo que quiero decir entonces es que esta va a ser la perforación que va a tener la cubierta para que nazca este elemento sería esto que está acá ya eso mismo eso que está acá entonces eso estamos haciendo ahora si hay que quitarle el ángulo a las líneas de dentro de dentro perdón porque esas no tienen ángulos es el corte simplemente entonces las puedo seleccionar completa quitarle acá donde dice define slope quitárselo y que las de afuera si tengan entonces le doy a aplicar que no me ajuste los muros y lo que hice fue básicamente esto para que me quede ese espacio para que yo pueda hacer la parte que sigue hacia arriba ahora bien como lo estamos haciendo en base a fotos te das cuenta que nos está quedando igual acá tengo mucho más espacio y acá tengo menos de hecho se nota claramente ya que acá me está quedando cortada por fuera y acá me está quedando cortada por dentro entonces vamos a ajustar eso también antes de seguir avanzando voy a tocar la cubierta edit footprint que es para volver a editar la forma y vamos a dejar algo mejor ajustado vamos a ajustar a una medida exacta por ejemplo si yo toco acá esta línea está a 206 del eje y esta está a 400 entonces claramente no están a la misma distancia esta la voy a dejar a 200 para cerrar 200 y la otra también ¿a 200 de qué? del eje de los muros perimetrales ¿ya? 400 lo va a cambiar por 200 entonces ahí me aseguro que están iguales por lo menos de forma entonces aplico no atacho y ahora sí se ven más parecidos ¿no es cierto? dentro de esto entonces donde va a estar el espacio donde nacen estos muros hacia arriba ya no sé cómo moverme acá donde está esto ¿no es cierto? y donde está la cubierta superior entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer vamos a hacer esto con muro después tú cambias si es que tienes otra opción o otra o otra textura o cualquier otra cosa pero la vamos a hacer con muro y arriba vamos a hacer una cubierta simple para terminar con esto entonces voy a hacer eso voy a ir al nivel que creamos así que me voy a la elevación nuevamente nosotros creamos un nivel acá podemos ajustar recuerda que puedo ajustar la altura de esto simplemente ahí después ajustamos el ángulo que es algo que también hay que ajustar pero vamos a hacer los muros en un primer momento entonces me voy a este nivel que creamos de coronación no perdón nivel cubierta nivel cubierta donde nacen estos muros hasta el nivel coronación entonces me voy a nivel cubierta y justamente acá donde llega esta cubierta vamos a hacer estos muros desde arquitectura wall entonces estos muros van a ser los que queden aquí pero necesito que no queden por el centro si te das cuenta me lo está dibujando por el centro necesito que queden por dentro entonces voy a cambiar acá donde dice location line lo voy a cambiar por core face exterior y ahí te das cuenta que cuando selecciono me lo dibuja por dentro era lo mismo que dibujar por el eje y después moviendo pero esta es la forma para hacerlo al tiro entonces voy a hacer este perímetro con muros ya te vas a dar cuenta que es lo que estamos haciendo se crearon unos muros gigantes lo que voy a hacer es seleccionarlos los cuatro muros y los voy a editar que empiecen en cubierta pero terminen en coronación me van a quedar unos muros pequeñitos esos muros pequeñitos son los que estamos configurando nosotros ahí podemos recuerda jugar con su altura para que esto quede bien después lo voy a hacer también en base a las elevaciones que en realidad es la forma que deberíamos hacerlo no al ojo pero por lo menos damos con un buen parámetro entonces ya hice estos muros vamos a hacer desde el nivel coronación vamos a crear la última cubierta acá lo mismo no me aparece nada no veo nada por lo tanto tengo que irme a las propiedades de la vista de coronación donde dice underline cambiar acá a nivel que vea por lo menos el nivel cubierta para ver estos muros ahí están mis muros y voy a crear otro roof esta vez más pequeñito que va a ser el de arriba entonces voy a crear otro rectángulo podemos darle también una solera acá offset de 80 y voy a seleccionar entonces el exterior de estos muros aplicar veremos lo que pasa y ahí tengo entonces mi cubierta más pequeña ahora sí podemos empezar a ajustar las cubiertas que lo más probable es que no están coincidiendo con la imagen la puedo tocar hay que seleccionar nomás la cubierta y va a aparecer esa flecha y la puedo ajustar ahí a la foto acá lo mismo bueno acá la foto quedó mal puesta pero estamos llegando a la misma altura y esta quiero editar porque no se parece esta es la que no se parece en nada te das cuenta que esta llega acá y con otro ángulo entonces tenemos que cambiar varias cosas vamos a editar esta cubierta voy a ir al piso 3 edit footbine recuerda que la dejamos hasta acá porque no sabíamos que tan adentro era ahora sí tengo la distancia entonces ahora voy a editar esta línea la voy a arrastrar hasta acá para que ahora sí llegue hasta atrás y otra cosa que hay que cambiar es el ángulo porque voy a aplicar no atacho y te voy a mostrar por qué vamos a cambiar el ángulo porque queda muy arriba igual la puedo ajustar pero te vas a dar cuenta que por más que yo la ajuste lo que no cambia es el ángulo de la línea yo por más que la deje a la altura que corresponde que era un poquito más adentro no queda con el mismo ángulo de la foto entonces la voy a editar edit footbine me pide que me vaya a una vista entonces me voy a la vista de planta edit footbine era más adentro era por acá parece y vamos a cambiar el ángulo de la inclinación para eso voy a tocar la línea que está en la parte inferior y voy a cambiar su ángulo tiene 24.24 lo voy a dejar en 20 ahí cambié el ángulo las de acá no tiene sentido cambiarlas porque van interrelacionadas si yo cambié esta estas se van a ajustar entonces si tú cambias esta ahora se va a cambiar la de acá la de acá tiene que quedar en 20 yo ya hice la prueba y queda más o menos parecido entonces con 20 aplico no atacho voy a la elevación este y te das cuenta que ahora si cambió el ángulo entonces podríamos seguir jugando con el ángulo en realidad para llegar a uno más o menos parecido pero te das cuenta que ya llegamos a una buena definición puedo seguir editando ese ángulo ahí tú haces todo lo que te estoy explicando como corresponde ¿no es cierto? le puse 19 vamos probando no atacho ya se va apareciendo de hecho acá tampoco estamos coincidiendo con la foto así que con la foto jamás nunca vamos a coincidir pero estamos llegando a un resultado bastante parecido lo último que vamos a ver si te das cuenta en el 3D ya tenemos nuestra cubierta bastante bastante realizada nos faltaría definir la cubierta de arriba que según unas fotos que estuve viendo es con vidrio ¿ya? para hacer una cubierta vidriada lo único que hay que hacer es tocar la que ya creamos ir a las propiedades y por defecto viene una Slopped Glazing por defecto viene una que es de vidrio pero es un vidrio completo si te das cuenta es el perfil de vidrio que empieza en una parte y termina en la otra para crear perfiles y para hacer divisiones en este vidrio tenemos que irnos a arquitectura acá donde dice Curtain System es donde nosotros crearíamos un sistema de vidriado digamos el otro es Curtain Grid yo con eso le doy líneas yo con esto separo ¿te das cuenta? ahí aparece el ejemplo puedo tomar un vidrio completo y empezar a separar entonces yo con esa Curtain Grid me voy acercando y te das cuenta que aparece una línea ahí segmentada que me va mostrando cada cuánto se va a separar entonces voy a hacer esa por ejemplo y voy a empezar a hacer cada una distancia correlativa si le hago a 200 entonces que la siguiente también sea a 200 y así me voy una vez que lo tengas ahí tú ves cómo lo hace si es que lo hace en base a la foto o lo hace en base a una medida cerrada como lo estoy haciendo yo da igual mientras se parezca está todo bien ¿te das cuenta? ahí ya separé toda esta cara me parece que en la realidad es mucho más separado sí, tiene mucho más mucho más paneles pero hice los paneles y lo otro que voy a hacer es traspasarlos a un a un perfil porque acá lo único que hice fue separar los vidrios siguen siendo vidrios solos ahí toqué uno sigue siendo un vidrio simplemente para darle un perfil si es que quieres al lado de Curtain Grid está Muleon y Muleon son los perfiles de los muros cortinas entonces voy a Muleon y le puedo ahora tocar las divisiones y cada división se va a transformar en un perfil en un marco ¿te das cuenta? entonces ahí se ve un poquito mejor el marco depende del tipo hay marcos más pequeños de otros tipos ahí tú ves cuál acomoda más para este caso ahí puede cree este lo puedo cambiar simplemente ahí hay una cosa gigante pero ahí me parece que algo más sutil puede ser así que esa es la forma creo que con eso se da respuesta a la pregunta de cómo hacer la cubierta así que cualquier duda sigo atento a las preguntas y a cualquier corrección que quiera hacer